Esta es la pantalla con más energía con el grupo de la Contra la Música para Bailar. Que ritmo traen los chavos solteros, que ritmo y las muchachas enloquecidas, porque eso es otro tipo de baile que ahora se usa en este tiempo, porque estamos también recordando los bailes que se veían en tu programa y así es como bailan ahora los chavos, así como ballet y dando vueltas y casi marometas. Chavos bien dadotes, así que hacen ejercicio con estos que vienen acompañando al grupo de la Contra y si no, vamos a ver esto. Música Que suene ese cordeo, que suene, ese cordeotito que suene bonito, tocale un poco más fuerte porque se oye muy querido, tocale un poco más fuerte porque se oye muy querido. Música Música Que suene ese cordeo, que suene, ese cordeoncito que suene bonito, tocale un poco más fuerte para que te oiga mi amorcito, tocale un poco más fuerte para que te oiga mi amorcito, Música Que suene ese cordón, que suene, ese cordoncito que suene bonito Para que bailen contentos la cumbia de acordeoncito Para que bailen contentos la cumbia de acordeoncito Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional El conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas en los escenarios más importantes ¡Sí, sí, sí! ¡Qué buena onda! Es el jefe de la onda grupera Jesús Soltero